Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, iniciando la primera semana del Adviento. Hoy la Palabra de Dios nos invita, nos habla de subir al monte del Señor. Cada templo es el monte del Señor. ¿A qué vamos al monte del Señor? ¿A qué vamos al templo? Vamos a, precisamente, a crecer para que Él nos instruya en sus caminos. Les invito, pues, para que, como buenos hijos de Dios, nos dejemos instruir en el monte Tabor por el Señor. Quiero invitarles para que, en su hogar, tenga como intención muy particular por aquellos familiares, amigos, que están un poco alejados de Dios, para que, en este tiempo del Adviento, muchos se acerquen a Él. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle me gusta a la Santa Misa, activar la campanita, compartirla con tus amigos y con tu familia. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, vamos camino a Belén para buscar al Dios con nosotros ante su nacimiento. Y para eso, en ese camino a Belén, es un camino de preparación en el monte Tabor para poder encontrarlo y con una vida digna y recibirlo con gran alegría. Vamos a pedir a Dios por nuestra familia, para que todo nuestro hogar, juntos, estén encaminados a buscar las cosas de Dios. Vamos a pedir por la conversión de todos los pecadores, por aquellos que ven el mes de diciembre o ven esta fiesta de Adviento como un tiempo precisamente para derrochar, para celebrar, no fiestas divinas, sino celebrar fiestas paganas que alimentan más el pecado. Hermanos, para celebrar ahora dignamente esta santa misa, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, permanecer alerta a la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando venga y llame, nos encuentre velando en oración y entonándole alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Encomendamos también en esta Eucaristía la salud de María Agustina, de Lucy Mercedes, de Marina Ortiz, El Eterno Descanso, de Richard Riera Carrillo, de María Cabrera, de Edmundo Vergara y de Carolina Castillo. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob para que nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos, Y de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 121 respondemos, Vamos con alegría al encuentro del Señor. Vamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Mis apreciados hermanos, hoy Jesús, su palabra nos muestra el subir al monte del Señor. Ese subir al monte del Señor es subir a la casa del Señor. Cuando inicié mi trabajo pastoral en esta parroquia, esta parroquia pues suele quedar en una especie de colina, en una parte alta de la ciudad. Y pues siempre para que los feligreses lleguen a la parroquia siempre implica pues subir con sacrificio. Y el ánimo que podía ayudarles a mis feligreses es subir al monte Tabor para ver el rostro del transfigurado. Y por eso hoy al hablar precisamente del monte del Señor es hablar precisamente de que para llegar a ese monte pues vamos a encontrar adversidades, dificultades, momentos difíciles. Y por supuesto que en medio de esa lucha, en medio de esos contratiempos, de esas situaciones o adversidades, pues la invitación del Señor es a que podamos llegar en medio de esos esfuerzos, en medio de esos sacrificios. Aquí estoy hablando de que para llegar al templo, a nuestro templo parroquial, pues hay que caminar, hay que subir una cuesta, ¿verdad? pero esa cuesta para nosotros puede traducirse hoy en nuestros tiempos con aquellas cosas que nos alejan de Dios, aquellas cosas que quieren limitarnos a no estar en las cosas de Dios. Y fíjense, hermanos, que ¿cuál es la razón por la cual hay que llegar al monte Tabor y no quedarnos a la mitad del camino por los contratiempos o por las adversidades que se nos presenten? El Salmo responsorial habla de pues la alegría, la satisfacción que da ir a la casa de Dios. ¿Pero qué es lo que nos dice primero la antífona? La antífona nos dice en primer lugar es vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría. Y ir con alegría implica es que en medio de vuelvo y repito de contratiempos de adversidades de momentos difíciles voy con alegría porque allá voy a encontrar consuelo la fuerza el entusiasmo para seguir adelante. Y fíjese algo llama la atención que pues para llegar a nuestro templo quizás puede ser un poco difícil fatigoso llegar por la subida como puede ser fatigoso llegar a la iglesia a cualquier iglesia por la distancia por los contratiempos por las adversidades pero ¿de qué forma salimos nosotros luego de haber terminado en la asamblea la celebración la oración? salimos alegres y fíjese por eso lo que nos dice el Salmo responsorial vayamos con alegría al encuentro con el Señor y cuál debe ser la actitud de un cristiano aunque tenga adversidades aunque se encuentre la iglesia más alta y se le sea dificultoso para llegar dice el Salmo qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas hoy estamos delante de ti Señor en medio de adversidades con cuántos tropiezos nos encontramos en el camino pero aquí estamos Señor porque tu gracia me basta precisamente para no irme como llegué para irme lleno de alegría y victorioso porque tú me has bendecido y fíjese que el Salmo responsorial nos dice muchas cosas bonitas y luego nos va a hablar precisamente la lectura del profeta Isaías subir al monte del Señor es pues para que nos instruya para que nos oriente y nos guíe y nos diga mire lleve la vida de esta forma confiando en mí creyendo en que yo le voy a auxiliar y le voy a ayudar por eso es importante subir al monte de Tabor para que él nos instruya en nuestros caminos y fíjense en ustedes lo que nos regala el Evangelio el Evangelio pues según San Mateo nos encontramos con ese pasaje muy conocido de la sanación del criado del oficial romano el cual pues Jesús hace una gran alabanza al decir pues locura porque aquel hombre tiene fe aquel hombre va en busca precisamente de Jesús en el monte Tabor es decir en el lugar donde se encuentra Jesús y entonces aquel hombre va quizás desanimado triste afligido preocupado porque su criado está enfermo está sufriendo mucho y entonces que le dice aquel oficial señor tengo en cama un criado paralítico está sufriendo mucho y el señor y dice Jesús voy a curarlo y dice entonces el oficial señor no soy digno de que entres en mi casa basta con una palabra y mi criado va a quedar sano y fíjese que de esa frase siempre la repetimos en la Eucaristía señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme o la invitación hermanos es a que veamos como Jesús bendice le da a quien le busca en el monte tabor en medio de las adversidades cuáles son las adversidades o mejor dicho cuáles son las excusas que muchas veces tenemos para no acercarnos al monte tabor y para no recibir del señor la instrucción para llevar bien el camino pidámosle al señor que esas adversidades esos contratiempos pues no sean limitaciones para acercarnos a Dios al contrario son las razones para buscar de Dios y estoy seguro que llegando con adversidades con dificultades al monte tabor al señor instruirnos vamos a ir llenos de esperanza y muchas veces con el problema y con la adversidad resueltos pero confiemos en el señor y busquémosle de corazón y dejemos las excusas para buscar de él gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio de siempre por los siglos de los siglos amén señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a Venezuela señor escucha todas nuestras pregarias que con mucha fe te presentamos por Jesucristo nuestro señor amén presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo junto a ese pan y vino presentemos nuestras intenciones presentemos ante Dios nuestra vida para que cada día el señor la haga agradable como ofrenda al padre preparen la mesa preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús preparen la mesa preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús niño chiquitico niño chiquitico chiquitico y bello dame un mano quito de rubios cabellos dame un mano quito de rubios cabellos oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón democracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo nuestro señor el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 dicen los querubines santo 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 es el señor llave santo 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 es el que nos redime porque mi dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito el que viene en nombre del señor la gloria de jesucristo el hijo de david osana en las alturas a cristo salvador bendito el que viene en el nombre del señor bendito el que viene en el nombre del señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta juan alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan muchas gracias Las personas que nos pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país Amén Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida Por la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios por regalarnos la Eucaristía Como ese lugar y ese alimento que recibimos como orientación Como alimento y fortaleza en medio de las adversidades que nos encontramos por el camino al monte Para orar Damos gracias a Dios por esta Santa Misa En silencio, demos gracias Y decimos todos, gracias Señor, gracias Gracias, gracias María, gracias Y le cantamos a la Virgen Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Que viva la Virgen María, que viva Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros Peatos, José León Hernández, ruega por nosotros Al final hermanos, estaremos compartiendo algunas imágenes De la remodelación de nuestro templo Damos gracias a Dios por lo hermoso que está quedando Damos gracias a Dios a ustedes Porque son feligreses Y sé que al participar de la Eucaristía Forman parte de ese hermoso trabajo de remodelación Allí pues, una vez más, dejamos imágenes Pues unidas a ellas, dejamos un número de contacto Para aquel que desee dar alguna contribución Esta remodelación es una primera parte De lo que estamos haciendo en la Iglesia A futuro queremos hacer una fachada hermosa a la Iglesia Queremos, pues, hacerle unas puertas nuevas Al templo de madera tallada, bien bonitas Con un hombre, un tallador muy reconocido Aquí en nuestra región tachirense en Venezuela Y pues vamos poco a poco haciendo la obra de Dios Se mandó a restaurar el Sagrario Un Sagrario con más de 50 años Y que, pues, es un Sagrario de bronce Pero internamente sus paredes son de madera Que están, está bastante deteriorada Y tuvimos que cambiar la madera Se está haciendo ese trabajo Se está puliendo cada pieza de bronce Para que este Sagrario quede como nuevo El Señor Samuel también es un hombre Muy reconocido por su trabajo En cuanto a la restauración de vasos sagrados Sagrarios De artículos religiosos Y, pues, su experiencia Ha llevado a definir que ese Sagrario Es un Sagrario que debería tener una catedral Que debería tener una basílica Una Iglesia importante en nuestra región Pero la tiene la Parroquia Sagrado Corazón De Jesús, la Casta Y por eso queremos recuperarlo Embellecerlo Para así poder, entonces Hacer cada día el templo más digno Para lo que en él se está Y es la presencia de Dios Por eso dejamos nuestro número de contacto Para que usted pueda colocar allí su granito de arena Que es de mucha ayuda Y de antemano sabremos agradecerle La generosidad Y el trabajo El servicio que pueda prestar Para nuestro templo Oremos Por nuestra participación en esta Eucaristía Enseñanos Señor A no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras Sino en los bienes eternos Por Jesucristo, nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Con la alegría De regresar a nuestra casa Porque nos hemos llenado de esperanza Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Que Dios te bendiga Y San José de los Llanos